La muerte del buzo Víctor Colorado está impune y su familia, que radica en Veracruz, demanda justicia a la Comisión Federal de Electricidad por este hecho ocurrido en septiembre en la presa Langostura, toda vez que tienen conocimiento que contratarán a otros buzos, a pesar de los riesgos de trabajo. Alerta Chiapas le reportó este lamentable suceso, donde Víctor bajó en las compuertas para realizar labores de mantenimiento y presuntamente fue succionado por una turbina. Su hermana reveló que la carpeta de investigación está abierta por un posible homicidio. El anuncio de la muerte de Víctor estuvo plagada de una serie de irregularidades y hermetismo de parte de la CFI. De hecho, su familia se enteró primero por mensajes anónimos y no por la empresa que tiene como lema, que es de clase mundial. La verdad, desde el primer momento estuve muy molesta porque dije, mi hermano no trabajaba con cualquier compañía, o sea, trabajaba con CFI. ¿Cómo es posible que mi hermano pierda comunicación con ellos el domingo a las 6 de la tarde, por lo que me dijeron, y no fueran de comunicar con nosotros directamente? O sea, si hubiera que venir un extraño por medio de cómo se enteró, no lo sé, y me venga a decir a mí que mi hermano había tenido un accidente y ni siquiera me digan la verdad. Víctor tenía un año viviendo en Chiapas trabajando para la CFI, en la presa de la Angostura. Su hermana lo describe como un profesional comprometido con su labor. Yo quiero al responsable, yo quiero la verdad, porque mucho se dijo, y la verdad mi hermano tenía más de 10 años haciendo esto, amaba su profesión, le tenía mucho respeto, como para que quede así impune, y la verdad es que yo sé que si él estuviera aquí estaría luchando porque de ningún punto volviera a pasar por lo mismo. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!